recuerde que el que llegue primero tiene las posibilidades de ganárselas aquí yo le voy a dar la salida vaya recuérdense que hay tres piedras en esa polvazón hay tres piedras escondidas una vale 20 otra vale 30 y la más pequeña vale nada más y nada menos que 50 dólares gracias a francisco y su canal el paisa de houston el paisa de houston blog así que atención por favor que esto es es hija vos te fuiste allá ella cosa tuya yo te dije vamos a comenzar pero son tres piedras de río es lo demás que te puedo decir que son únicas aquí porque aquí no hay tibras de río vaya hay una como este tamaño otro como el tamaño y la más pequeña como este tamaño que vale 50 ok y listos 1 2 3 vamos a ver quién las encuentra quién será el afortunado quién encontrará una piedra son piedras de río alejandra piedras de río las piedras de río son redondas y limpitas listas vamos a ver quién la encontrará quién quién será el afortunado piedra de río papá piedra de río vamos a ver quién encuentra una sólo en discórdoba piedra de río en cuenta el tesoro se llama este juego encuentra el tesoro encuentra el tesoro vamos a ver quién encuentra se vale revolcar se vale buscar se vale quemarse recuerden que hay dinero escondido dinero mucho dinero dinero mucho dinero montones piedras de otras clases conces si ustedes se dan por vencidos y no encuentran las piedras yo la voy a encontrar y a mí me queda el dinero nunca me voy a dar por vencido viejo en una pista a ver hasta cuando está caliente hasta cuando sea a las 7 de la noche el diablo está caliente vamos a ver quién encontrará el tesoro quiénes serán los afortunados de llevarse la cantidad de 100 dólares ustedes la vieron hija no estoy preguntando que ustedes la vieron no tico no es esa no papá a dónde la encontraste no pues no no es esa veamos quién será el afortunado de encontrarse el tesoro felicidades encontraste este río bravo como sólo aquí ustedes busquen yo les dije la pista principal es polvo esa es la pista principal polvo polpo 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 el bu tienen razón esto es como buscar una aguja en un pajar no no mira Julio venía sin llena, mira dónde va, atrás la llena ¿a dónde la encontró? no mucho difícil la ves y encontró una, sí pero no es esa no tan redonda, es redonda pero si era redonda, no me digan que nadie ha encontrado ni una no, es que no sabemos dónde están, están presionando para no vernos ya le mira la pelonda Armando ¿eh? ¿qué más, qué más, qué más? te digo que el terpelón uno está en esas cendillas así dicen pero como no los todos, espérate, si yo fuera Don Johnny, espérate si vos fueras, si vos fueras yo si yo fuera aquí, dijera yo, para que no les cueste estos bichos, los voy a poner a una orilla para que no les cueste, ah pues no me conoce camarada chicle, vamos a ver lo que es polvo va chicle guau, guau, ah pues seguí buscando ahí, dale, dale, seguí buscando ahí ¿cuál es que es polvo? es donde hay polvo, es donde hay polvo, y mi chicle no está buscando hay polvo, abajo tiene que buscar un de polvo, bicho si, literal aunque sea una media onza de oro, pero vale mucho caliente me avisan cuando se den, se dan, y a mí me queda el dinero porque yo las voy a encontrar no, ya sé que las vamos a encontrar cuéste lo que querés mande buena suerte la bolsa no, yo no tengo polvo, papá bueno, si tengo, y querés un polvito analizado y bueno, acá más tarde jajajajaja aquí hay mucho polvo, eh mi chicle no dice que por aquí está una el chicle es tu chicle es tu chicle que es tunco, ya lo hubiera encontrado ay me sé me cojé 2 ahhh huyame Están pero perdidísimos, literal No Seguras Hoy te ve rojo, me da notas de morado Hasta color ha cambiado, hoy queda desgazado ¿Quién será el afortunado? Hasta el momento, nada Ninguno Cero Sí, han andado cerca, sí Una pista ¿Quién le habrá pasado tan cerca? Yo sé quiénes le pasaron cerca ¿Qué tan cerca le pasaron? El tico anda buscando, pues crees que no es bruto ¿Me entienden lo que es polvo? La cual anda buscando Usted no puede decir polvo, pero puede ser manzana Bueno, desde el principio dijimos que es polvo, hija Si no está en el polvo, yo ni se me gusta Ah, vaya Y si está en el polvo, ¿qué te hago yo a vos? Vaya, una cosa Va, chivo Yo creo que hasta la llamo ya en la botana ¿Cómo hizo para esconderla aquí? Ahora sí No, hombre Ni por cerca, hijo Mirá, me andaba buscando, ve ¿Dónde la encontraste? Allá Allá, me dio un poco de piedra Sí, como también Ay, cómo va a creer que la voy a esconder Allá, papá La pista es polvo No es cuadrimoto Es polvo Ah, esa es la tira Esta es chelita Bien, esa es chelita Bien, esa es chelita Quitémosela Quitémosela No, mire si es, está bien chelita Wow, qué chelita Felicidades, te ganaste nada más y nada menos que una piedra A tu colección ¿Qué crees que hoy más es dejártelo de encimita? Ah, pues no Si está en algún lugar, tiene que estar en un lugar hondo Wow, felicidades, Julio En una poza de atar, Julio Andamos acá allá a la cocina Pareja de chucho escarbando este Julio Literal Ya vas a encontrar el hoyo ahí, papá Va a llegar hasta el fondo Pero sí, está bien, dale Dale, dale Porque esta es, mireme Como dijo que estaba al fondo ¿Qué es esto? ¿Dónde les juntó? Ustedes busquen No lo decían nadie Busquen, busquen, busquen Busquen, busquen Esta, mirad Otra pista que esta es, mire, mire usted ¿Y esta? No Así es, mireme Ah, mira, no lo decían